Hoy es un día de celebración, es un homenaje a todas aquellas mujeres que se han atrevido a emprender en diferentes industrias y ámbitos, así que un fuerte aplauso para ellas. ¿Cómo se logra la selección de estas cinco grandes mujeres con superargonadas? Pues es muy difícil porque hay demasiado talento y demasiadas opciones en Guatemala. El primer paso es que sea nominado por alguien de la red. Vemos su perfil, la industria a la que pertenecen y qué tan maduro es el emprendimiento. Exigimos que sea mínimo dos años de haber nacido el emprendimiento para que realmente tengamos la garantía de que sea un emprendimiento exitoso. Yo me siento súper honrada de formar parte de este increíble grupo de mujeres de WED que en realidad son muy inspiracionales, de admirar y para mí un gran apoyo para crecer y para seguir emprendiendo y de esta forma también poder inspirar a más mujeres después de nosotros para los años que vienen a lograr cosas diferentes y a soñar grande. Entonces es un día muy bonito, de verdad una celebración. Estoy muy feliz de pertenecer al grupo y pues ánimo a todos, a todas en realidad a seguirnos apoyando y a seguir creciendo. Es difícil de cierta forma porque obviamente es mucho trabajo duro, pero es fácil porque hay muchas oportunidades, hay muchos campos en los cuales se pueden emprender. Todavía Guatemala tiene espacio para muchos proyectos nuevos, ideas nuevas y creo que con el talento que tenemos en nuestro país que es tan lindo y es tan grande que cualquier cosa se puede lograr. Entonces para mí que ningún emprendimiento es pequeño, ningún sueño es pequeño, hay que animarse y con trabajo y pasión y amor y un buen equipo, todo se puede. Estos momentos lo llenan a uno un montón y lo hacen, no sé, como que seguir adelante, la fuerza de ver otras mujeres emprendiendo también, mucho poder, mucha fuerza, ¿verdad? Y ver que todas, de verdad que unidas, podemos lograr metas increíbles. Sí, sí creo que no es fácil, van a haber miles de retos como le dije, pero para mí es seguir soñando, no solo soñar con la idea, en mi caso es soñar que los niños estén contentos, soñar con nuevos proyectos, soñar con, como habían dicho antes, ¿verdad? Con metas, con nuevos proyectos, con mil cosas. Entonces para mí sí es seguir el sueño y eso es lo que nos va a tirar una carrera larga. La verdad muy emocionada, no esperaba que fuera a ser una ceremonia tan interesante y tan profunda en cada una de las candidatas, que ganó el premio y honrada y con mucha responsabilidad para que se pueda seguir el trabajo en los años siguientes y que se puedan unir más mujeres. Yo he tenido mucha suerte, a pesar de que hay machismo en la sociedad, siento que el hecho de que yo misma no me encasíe en el machismo, uno fluye mejor. Yo siento que las mujeres tenemos la responsabilidad también de no estar pensando en, es que los hombres, es que los hombres, en el momento que uno siente que uno está al mismo nivel, uno los ve como un compañero y uno camina de la misma forma que lo haría solo con mujeres. Entonces es encontrar formas alternativas, nuevamente, ¿qué tanto quiero yo trabajar para ver cómo le hago para salir adelante? Normalmente la gente cree que uno tiene que tener todo estructurado, pero al final no es cierto. Es lanzarse, encontrarse con varios tropiezos y seguirse levantando. A la fecha, mujeres de UED llevan tal vez nueve años en su emprendimiento y siguen teniendo fracasos, pero se siguen levantando y de eso se trata. Entonces ese es mi mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!